Me encuentro en el interior del Hotel Vistarreal, donde se encuentra alojado uno de los artistas españoles más importantes de las últimas décadas, Joan Manuel Serrat. Se me ha dado la oportunidad de entrevistarlo, algo que anoche me quitó el sueño, porque yo pensaba, a un artista de esta talla, cuántas entrevistas no le han hecho, cuántas preguntas repetitivas él no ha escuchado. Así que para mí es un reto también enfrentarme a él para ver qué le podemos sacar de un personaje tan importante que ha dejado una huella que nunca se va a borrar en el arte internacional. Esta amplia carrera artística suya, ¿cuál es la canción que más lo ha marcado? Bueno, siempre lo que marcan son los éxitos, son esas cosas puntuales. Yo tuve suerte en el sentido de que mis primeras canciones fueron éxitos. Y apenas llevaba un par de años de oficio, cuando ya una de mis canciones ya fue número uno en las listas de ventas en España, con el estímulo añadido de que fue una canción en catalán. Fue la primera canción escrita en catalán que fue número uno en las listas de ventas de España. Se llama la canción Canso de Matinada, Canción del Amanecer. Y supongo que esta época y estos éxitos tempranos, pues marcaron bastante. Después, seguramente el disco de homenaje a Antonio Machado fue otro de los hitos de gran calado, que vino a consolidar todo lo que se había hecho antes. Después el disco Mediterráneo, con todo un manojo de canciones, las cuales fueron éxitos muchas de ellas. Y bueno, he tenido, y he podido escribir a lo largo de mi vida musical, alrededor de, yo qué sé, 30 o 40 discos, con canciones, es decir, estamos hablando entre 300 y 400 canciones. Siempre lo que puede, de alguna manera, marcar, sobre todo en principio, son los éxitos. Ahora bien, cuando uno lleva 45 años de oficio, llevo 45 años como profesional en la música. A estas alturas del partido, lo que da soporte a un artista es la consistencia de su obra. Ya no se nutre ni se reafirma a partir de éxitos puntuales, de canciones de éxito, sino de canciones de enjundia. Es decir, este último disco, este último trabajo sobre Miguel Hernández, es un trabajo en el que no hay una canción que por encima de otra pueda representar lo que se llamaría un éxito. Es todo un trabajo que, de arriba a abajo, tiene una consistencia, una enjundia, que, pues, que mide la profundidad de la obra de un artista. Estos 40 años usted ha visto transcurrir muchísimos cambios en el mundo. ¿Cuál es la visión que tiene usted hoy de la actualidad? Bueno, he visto muchas cosas. Sí, he visto, mire, he visto cumplirse algunos sueños. También he visto perderse otros, quedarse del otro lado del río, quedarme yo en una orilla y los sueños en la otra. Pero también he tenido, he tenido la necesidad de seguir creando sueños y de seguir creando objetivos para llegar a ellos. Con la certeza de que en el camino se perderán muchos y que algunos no se alcanzarán. Pero siempre, algún sitio se llegará de aquellos que hemos soñado. Alguno, alguno. Todo es así. La vida, en el fondo, es una pelea, no solamente por conseguir metas, sino por conservarlas. A veces da una cierta tristeza escuchar como conquistas que han costado mucha lucha, mucho llanto y mucha sangre. Se dan como hechos naturales, es decir, como algo que tiene que ocurrir así, sin darse cuenta los que así piensan que las conquistas se han de defender cada día para que no se conviertan en pérdidas. Entonces, los espacios de libertad que el hombre gana los debe defender cada día, sin perder de vista ningún momento en donde se encuentra. En el momento en que deje de defender estos espacios, por pequeños que sean de libertad, se les volverán a arrebatar. ¿La inspiración de dónde le brota a usted? La inspiración no brota. La inspiración, uno llega a ella a partir del trabajo. Es decir, solamente trabajando uno puede llegar a unos momentos más o menos inspirados en los que puede haber encontrado las palabras justas para contar aquello que quería contar. O descubrir una idea que luego desarrollará, pero que no llega por generación espontánea. Llega por trabajo, llega por pelearte con las palabras y con los papeles y con las notas. ¿Usted es una persona estudiosa, maestro? Hay que estudiar, sí. Sí, sí, es que si no estudias, ¿de dónde aprendes? Volvemos a la generación espontánea. El conocimiento no te llega por generación espontánea. Te llega por el estudio, te llega por el trabajo, te llega por la observación, que no deja de ser un estudio. O sea, no necesariamente cuando hablamos de estudio quiere decir abrir la página de un libro y clavar los codos. No, no, quiere decir estar adentro a lo que ocurre, aprender de lo que te ha sucedido. Pero, en el fondo, estudiar es esto. Cuando hablan de los pugilistas, cuando los pugilistas estudian, es decir, que observan lo que se hace para ver lo que deben hacer y sobre todo para saber lo que no se debe hacer. Permiso, ¿eh? Sí, señor. Los genios, siempre atrás de ellos tiene que haber mucho trabajo, ¿no? No lo sé. Por mí no me pregunte de esto. Porque usted no se considera genio. Es que es un genio. Pero, digamos, el artista, el artista sí está obligado a esa observación de su alrededor. Esto no tiene nada más. ¿De qué va a escribir un artista? Si no de lo que tiene alrededor. O de lo que sueña. Que también es una observación. ¿De qué va a pintar un plástico? Si no de lo que está viendo alrededor. O de lo que su cabeza destila de lo que ve alrededor. Siempre hay una observación. Si le interrumpo, pongo en el recibidor. Hay un par de pobres que Preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no. Ni venden alfombras de lana. Tampoco elefantes de valor. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Si nada que vender o nada que perder. Pero por lo que parece. ¿Tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice. Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. No, что de lo que se quita. ¿Usted cree que las generaciones a usted, las nuevas, lo ven a usted como un ejemplo a seguir? A mí me ven como un señor mayor, pero es normal, es una referencia de edad, yo he cumplido ya los 60, quiero decir que, y se lo digo desde un hombre que se siente muy vivo y que está muy activo, y que recibo muchas gratificaciones de todo tipo, muchos homenajes, muchas condecoraciones, de todo, pero esto es por el tiempo, por la obra y por estas cosas. Lo que no podemos pretender tampoco es que cada generación tiene sus planteamientos que hacer. ¿Qué ocurre? Es que sí que le puedo decir que hay una edad en que puede interesar poco, pero que cuando pasan estos años, y la gente rompe las barreras de los prejuicios que la misma edad, la misma diferencia generacional provoca, cuando se rompen estas barreras de prejuicios, pues los jóvenes buscan a los que estuvieron antes que ellos, observan lo que hicieron y aprenden, que para eso de alguna manera estamos, y los de otras generaciones giran la cara atrás, giran la cabeza y miran lo que hacen los jóvenes, rompiendo los prejuicios, miran lo que hacen los jóvenes y aprenden, porque de ahí también hay mucho que aprender. ¿De qué a España que usted vivió en su juventud a esta actual, qué ha cambiado? Han cambiado muchas cosas, sobre todo las formas, sobre todo las formas. A mi entender, España está todavía en un aprendizaje democrático del que tenemos que mejorar mucho si queremos llegar a estar a un nivel que están otros países europeos, que afortunadamente no tuvieron que soportar en el inicio, en los años 30 del siglo pasado, que fue un momento sumamente importante para la creación y para la cultura y para el progreso de Europa, pues no tuvieron que soportar una dictadura terrible como la que tuvimos nosotros en España, que nos pilló a principios de los 80, pues teniendo que hacer todo un recorrido. Entonces tenemos que hacerlo todavía, porque hay mucho que aprender democráticamente, y sobre todo hay también que hacer otra cosa, que es fortalecer lo que le hablaba antes, la necesidad de preservar todos los valores recuperados en estos años, que parecería que nos han sido regalados en lugar de haberlos conseguido con mucho esfuerzo. ¿Cómo ha logrado la cultura catalana sobrevivir a todo este tiempo de modernidad y se supone que debe hacer una España unida? Bueno, pues por una razón muy natural, porque existe, está ahí, y bueno, ya ha pasado épocas difíciles de prohibiciones y ostracismo, pero lo que no han podido arrebatarle nunca ha sido lo que es la base de la cultura, es decir, se ha podido impedir que se publicaran periódicos en catalán, pero en casa hablábamos en catalán. Se ha podido prohibir que las emisoras de radio difundieran en catalán, pero en la calle hablábamos en catalán. Se ha prohibido la enseñanza del catalán en las escuelas, pero en nuestras casas escribíamos en catalán. Entonces, lo que en estos momentos se ha producido en estos años ha sido un hecho natural de recuperación de una cultura que no se expropia a los catalanes. ¿Por qué el Barça es más que un sentimiento? Es más que un club, más que un club. Esto es una frase, es una frase que se acuñó en los años del franquismo, porque evidentemente el Barça era un refugio del sentimiento catalán. Es decir, donde no llegaba, donde no podían llegar otras instituciones porque no existían o porque estaban debajo de las piedras, pues llegaba, la gente se expresaba a través, pues eso, del Fútbol Club Barcelona, del Orfeo Catalán, que era una entidad de, era un coro, eso es, todavía es un coro fantástico, maravilloso. O sea, hay unos lugares donde la gente dejaba ir, de alguna manera soltaba sus impulsos contenidos de catalanismo. Y el Barça, pues ha sido un, este sentimiento ha estado dentro de las mismas entrañas del equipo, lo cual no quiere decir que todos los socios del Barcelona sean nacionalistas, ni mucho menos todos los simpatizantes. Porque, evidentemente, dentro, numéricamente, no sería, esto no sería cierto. Pero sí que, en general, todos los nacionalistas son del Barça. Hoy que el equipo, pues está catalogado como el mejor del mundo, ¿usted que ama a este club, qué siente? Pues mire, disfruto todo lo que puedo del momento, sabiendo que estas cosas son efímeras. Es como de casi todo en la vida, ¿entiendes? O sea, cuando tengo un momento, un ratito de felicidad, o de satisfacción, porque la felicidad ya casi es una cosa que está mucho más allá de mis posibilidades, cuando tengo un rato de satisfacción, lo disfruto plenamente. Trato de vivirlo con toda intensidad, porque sé que se acaba, porque sé que es fugaz. Y entonces, pues esto del fútbol también, puede ser más largo, más corto, incluso puede repetirse, porque el Barça viene de una época fantástica del Dream Team con Cruyff, de entrenador, que yo pensaba que aquello sería irrepetible y que nos iba a conducir a años de sequía. Y luego resultó que la travesía del desierto fue muy corta, y volvió a aparecer esta nueva generación de Chávez, Iniestas, Piqués, Messi, Kells, con Guardiola al frente, nos ha dado a nosotros mismos una gran lección de cómo podemos incluso mejorar aquello que era fantástico. Usted tiene toda esa trayectoria de vida dedicada al arte, a crear canciones, a ser cantautor, a interpretar... ¿Estás satisfecho de todo lo que ha hecho? No, estoy... No, hay de cosas que no estoy... No me puedo quejar, de cualquier manera. Pero bueno, he hecho cosas que no volvería a hacer. He hecho cosas que lamento haber hecho. Pero en general, me llevo bastante bien con todo mi pasado. Tengo una buena relación. La vida no me ha castigado con momentos de los que tenga que sufrir esta cosa terrible que se llama el arrepentimiento. No tengo que hacerlo. Hay canciones malas que he hecho. Bueno, tiene el derecho. Me he equivocado y en lugar de ir a un lado y ir a otro, ¿qué voy a hacer? Sí, pero no tengo en el saco, en mi zurrón de viaje, no tengo que yo sepa, que yo sepa, cuestiones de las que deba golpearme el pecho y peregrinar a Lourdes. ¿Cómo le gustaría que se ha recordado a usted? Bueno, ya al principio de esta historia ya no me gusta. Partimos de una premisa que no me gusta, porque a mí me gusta mucho estar vivo. Sí, yo sé. No, no, pero... Se lo digo en serio, es que lo... Dejar ese legado, digamos, a la humanidad. No, no. Yo no hablo cuando esté muerto. No, no me importa. No, sí, sí, es que cuando se produce esto es que te fuiste para el otro barrio. No, 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 yo quiero disfrutar lo que tengo, estar con mis quereres y con la satisfacción de ser querido como me siento, pues, y ya está. Y cuando se acabe, que se acabe, ya no me importa. Si a fin de cuentas no me voy a enterar yo tampoco. Las giras, las giras todavía siguen siendo parte del... Sí, porque son muy estimulantes. Yo he pasado un par de situaciones médicamente muy difíciles. Y mi principal argumento de superación ha sido mi propio trabajo, el estímulo que el volver a ir por el mundo me ha dado. Porque viajar por el mundo para mí ha sido fundamental. Yo no consigo mi oficio de artista quedándome en mi casa. No lo consigo. O sea, nunca entendía a los músicos que me decían, yo donde soy feliz es en el estudio. Yo donde soy feliz es en el avión, oiga. O sea, el que me lleva de un sitio a otro, el que me lleva de nuevo a este lugar que amo, a estos amigos que me ha regalado la vida, a esta diversidad que es el mundo y que me mantiene tan despierto. Además yo creo que un gran remedio para la intolerancia es viajar. O sea, que ir por el mundo te convierte en una persona más tolerante. Entiendes que hay gentes distintas a ti. Entiéndame. Distintas en el sentido de que comen distinto. Duermen distinto. Tienen unos hábitos diferentes. Pero luego que les pinchan y sale la misma sangre que tienes tú, que quieren a sus hijos de la misma forma que los quieres tú, que tienen sueños como de la misma manera que los tienes tú. Y todo eso te convierte, yo creo, en una persona que entiende más el mundo, como una... Quizá esto sea lo único que me interesa de la globalización. Este sentimiento de que los humanos somos todos muy parecidos. Ojalá la globalización que nos quieren imponer partiera de esta premisa en lugar de partir de los mercados. Esto sería mucho más interesante. Bueno, y una cosa que no quisiera olvidarme. Cuando le he dicho que pasé por unas experiencias más graves y que lo que me estimuló fue mi trabajo, me olvidé de decir una cosa muy importante. Lo que me permitió salir adelante y lo que me ayudó más fue mi familia. Fueron los que tuve a mi lado que jamás me devolvieron un ápice de amargura a lo que me estaba ocurriendo. Solo me daban que estímulo, alegría, valor... En fin, esto es muy importante cuando alguien... Y esto cualquiera que haya pasado por un momento difícil sabe el valor que tiene. El amor, ¿qué ha significado en su vida, maestro? Yo sin querer y sin que me quieran no me interesa nada. No hay nada que me interese si detrás de ello no hay algo que yo quiero, alguien que me quiere. Y le preguntaba esto del amor porque al pasar usted por estas situaciones tan complicadas estuvo la gente que más lo amaba, ¿no? Sí, pero es que el amor a mí me interesa en todo el abanico amplio de lo que el amor representa. El amor no solamente es esta relación que sobre todo es esto, ¿no? No solo es esta relación personal, intransferible que se provoca entre dos personas. Esto, el amor, es una forma de entender la vida y de entender toda la relación con todo lo que tienes. fíjese usted que incluso hay una cosa que le llaman hacer el amor mire si será bonita. Uno vive en un país como este que es un país precioso Guatemala es un país cálido que también tiene los mismos problemas que se tienen en otros lados, ¿no? Sobre todo mucha violencia hay todavía mucha discriminación pobreza pero aún seguimos confiando que la vida nos va a cambiar un día, ¿no? Cuando vienen personas como usted a este país nos llenan de muchísima felicidad. Muchas gracias Pero yo en esto que dice usted yo añadiría una cosa si me permite Por favor Yo no creo que la vida nos vaya a cambiar nos vamos a cambiar nosotros porque todo esto que ocurre no ocurre como un castigo divino ni un castigo de la vida Ocurre por un pasado reciente Todo viene de nuestro pasado Esta violencia de hoy no es una violencia nacida hoy es una violencia nacida hace muchos años y practicada sistemáticamente desde hace muchos años Lo que hoy tenemos es la consecuencia de lo que fuimos solamente cambiando cambiando lo que somos podremos ser otra cosa Muchas gracias Gracias a ustedes Caminante Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estén a ser la mano Y hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe y perso a ver eso Murió el poeta lejos del hogar Recubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Y perso a ver eso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peligro Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Y perso a ver eso Y golpe a golpe Perso a ver eso Y golpe a golpe Perso a ver Eso Ha concluido entonces la entrevista con Joan Manuel Serrat Que hemos tenido la oportunidad de ver esa sensibilidad Y sobre todo esa humildad que el artista tiene Él es un monstruo en el escenario Ha dejado ya un legado para que todas las generaciones españolas y de América Latina Disfruten de lo que él ha sido como artista Ha venido a Guatemala en una gira que lo lleva por cuarta vez a nuestro país Y ha sido un éxito rotundo su presentación en el Teatro Nacional Yo agradezco a ustedes que nos den como siempre la oportunidad cada jueves De tener a estos personajes Tanto nacionales como extranjeros Que nos permiten ir conociendo más de lo que es el pensamiento del ser humano Que tengan una feliz noche Nos vemos la próxima semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video